Sí, en realidad, confirmarle que el Ministro publicó el fin de semana el pago de la primera vuelta del 2024, 4 millones de kilos. Lo que sí es, la primera vuelta es un valor de 464 pesos, el valor de promedio a los productores son 4 millones de kilos, 1.902 millones de pesos, 3.514 productores que lo que van a percibir en este transcurso del día 22 en adelante. Así que, bueno, muy contento por eso. Eso también le da un plurio especial, sabiendo que el productor no solo va a percibir ese recurso, sino que tiene una proyección de mejorar la calidad de precio y la obra social que siempre está vigente. ¿Cómo viene el trabajo con los productores? ¿Cómo viene la campaña? Bien, bien. Mejoró mucho en estos últimos días el acopio, en la cantidad de kilos, ayudó la humedad. Creo que eso, pasamos de un valor de acopio de 200.000 kilos a 450.000 diario, creo que eso va poniendo en valor, en realidad, hoy lo que tenemos en boca de acopio cada día.